Fue una vida muy completa, ¿verdad? El revolucionario dedicó toda su vida a sus ideas y sobre todo llevarlas a cabo. Pues yo estaba durmiendo en la recámara vecina y alguien entró desde el jardín, empujó la puerta, que rozaba el piso, entonces hizo ruido, me despertó y vi una silueta de alguien que entraba. Yo pensé que era alguien de la casa, ¿no? No me imaginaba que fuera un extraño y al poco tiempo pues ya empezaron los disparos, ¿no? Pues olor a pólvora y todo, yo me tiré, me tiré al suelo, me encogí en el rincón y dispararon sobre mi cama también, como seis, sí, 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 a mitad de la cama, como seis, siete disparos. Pero afortunadamente cuando estaba encogido, nomás recibí un rozón de bala, nomás. Disparamos de tres ángulos, desde la ventana del jardín, desde mi recámara y desde el despacho, desde tres, con un ametrallador Thompson. Pues sabíamos que, el abuelo sabía que se iba a repetir rápido. La pregunta era por dónde vendría, ¿no? Y cada mañana le solía decir a Natalia, ¿no? Matacha, nos han dado un día más de vida. Pues digo, el problema es la lucha contra el imperialismo, que trata de dominar todos estos países, ¿verdad? Hay que extraerle todas sus materias primas. Lo estamos viendo ahorita en Irak. Irak creo que es el segundo productor de petróleo a nivel mundial. ¿Y eso para dónde va? Pero Trotsky tiene el gran mérito de haber sido un protagonista fundamental, esencial en todos estos procesos, pero además de haber transcrito al menor detalle toda su experiencia histórica, ¿verdad? Entonces sí dejó un arsenal político inmenso, sí, inmenso. Él vivió, dedicó 40 años de su vida a la causa socialista, ¿verdad? Inicialmente, pues preparar una revolución, ¿verdad? Junto con Lenin, en fin. Luego llevarla al triunfo. Y después, cuando vino la resaca, la contrarrevolución, ¿verdad? De toda la burocracia stalinista, pues luchar contra ese proceso, tratar de resucitar, de revivir. Y en esa lucha fue donde murió, claro. Stalin no hubiera dejado su obsesión de aniquilar a matar. Pues entré por la puerta abierta y primero me encontré al joven guardia ahí, Harold Robbins, muy excitado, con la pistola en la mano. Entonces ya caminé hacia la casa. En ese recodo estaba un nombre ensangrentado, sujetado por los policías. De momento no lo reconocí. Y posteriormente, cuando caminé y entré a la biblioteca, por la puerta entreabierta, pues ya vi el abuelo que estaba herido en suelo. Él, con dificultad, pero todavía alcanzó a decir a los secretarios que lo rodeaban, a los camaradas, mantenga al niño alejado, uno no debe de ver esa escena. Y también parece que les indicó cuando uno de los guardias estaba inmovilizando y golpeando al asesino, que no lo maten, debe hablar. Sí, era impresionante, ¿no? La seguridad que tenía en sí mismo. Sí, era impresionante. Contagiaba, ¿no? Esa confianza. Sí, considero que el marxismo es la metodología más precisa que hay hasta ahorita, ¿no? Para entender todos los procesos históricos, ¿no? Ojalá surja algo mejor, ¿no? Pero hasta ahorita estamos viendo el capitalismo es un total desastre, incapaz de solucionar los problemas de la humanidad. Al contrario, cada vez... cada vez hay más caos, más miseria, más... No, 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 no. Realmente es un sistema obsoleto. No, no, no. No, no, no. No, no, no.